Eres el amor con quien soñé, eres la ilusión que imaginé Y eres hoy mujer para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión Eres la ansiedad que imaginé, eres la emoción que adiviné Y eres hoy mujer lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desencaños, mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, y hoy quiero enamorado vivir solo por ti Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desencaños, mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, y hoy quiero enamorado vivir solo por ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, y hoy quiero enamorado vivir solo por ti